Saludos en este video tutorial le presentaremos cómo insertar una imagen en la plataforma Moodle utilizando el editor TiniMCE HTML. Recuerde que para editar y trabajar en la plataforma siempre deben de activar el botón de edición. En esta ocasión se colocará la imagen en la parte principal del tema 3, pero es importante destacar que estos pasos se utilizarán en cualquier sección donde usted desee colocar una imagen. Seleccionamos la opción de editar para activar el editor. Luego seleccionamos el icono y nos aparecerá un recuadro como este donde usted seleccionará la opción de buscar o cargar una imagen ya sea desde su computador o desde google drive o onedrive. Selecciono mi archivo inserto el mismo y le digo subir este archivo. Una vez adjuntado el archivo se puede observar el mismo en este recuadro. Aquí usted también puede añadir una descripción de la imagen. Esto para beneficio a las personas no vidente. En la pestaña de apariencia usted puede seleccionar la posición de la imagen. Si es en la parte superior, central, inferior, con texto arriba, texto abajo, al lado izquierdo o al lado derecho. En esta ocasión yo voy a seleccionar izquierda. También puedo decidir el tamaño de la imagen. Una vez configurado esta sección, selecciono insertar y podemos observar la imagen en la posición izquierda. Si yo integro lo que es el texto, van a poder ver cómo la imagen queda integrada con el texto. Ahora, si yo quisiera editar la imagen nuevamente para cambiar la posición de ella, solo tendría que posicionar el cursor sobre la imagen con un clic con el botón derecho y regresar al icono de imagen. Y nuevamente seleccionamos, si lo queremos, a la derecha. Lo cambio y pueden ver la posición, cómo ella va cambiando de posición según las instrucciones que brindamos. Nuevamente la selecciono para el lado izquierdo. Nuevamente la selecciono para el lado izquierdo. Y le digo guardar cambios. Y podemos observar cómo se ve la imagen con el texto en la parte principal de nuestro tema.